Mientras se controla el peso corporal, teniendo en cuenta el peso que una persona debería alcanzar para mantenerse saludable a lo largo de su vida, además de la composición corporal existen algunas mediciones sencillas de realizar que serán de utilidad para tener en cuenta. Estas son el índice de masa corporal, el índice cintura altura y la circunferencia de la cintura. Las evaluaciones para estas métricas requieren sólo de una escala de datos normativos y una cinta métrica. Son consistentemente precisas, rápidas y fáciles de obtener. También ofrecen una forma realista de controlar el peso y la forma corporal a lo largo de los años. El índice de masa corporal o índice de Ketlet ha sido la técnica más utilizada durante los últimos años para determinar la delgadez o la grasa excesiva en el cuerpo de una persona. Consiste en utilizar el peso y la estatura para estimar valores críticos de grasa corporal que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades. Se puede calcular utilizando cualquiera de los dos métodos siguientes. Dividiendo el peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura del sujeto en metros o multiplicando el peso del sujeto en libras por 703 y dividiendo el resultado de la operación entre el cuadrado de la altura del sujeto en pulgadas. La primera opción se utiliza cuando manejamos el sistema métrico decimal, la segunda para el sistema inglés. Por ejemplo, el índice de masa corporal para un sujeto que pesa 172 libras, 78 kilogramos y su estatura es de 67 pulgadas, 1.7 metros sería de 27. La ecuación para el sistema métrico sería 78 entre 1.7 al cuadrado, mientras que para el sistema inglés sería 172 por 703 entre 67 al cuadrado. Los datos normativos para la determinación del índice de masa corporal se encuentran en la parte inferior de este video, entre los anexos. En el mismo archivo encontrarás otra tabla que te permitirá determinar el riesgo de sufrir enfermedades según el resultado de la evaluación del índice de masa corporal. Esta ecuación no fue considerada por los estudiosos de la fisiología o la obesidad, sino hasta el año 1970, cuando un gran estudio la hizo popular como forma de combinar altura y peso en un solo número. Desde entonces fue inmediatamente adoptada por investigadores que se dedicaban al estudio de grandes poblaciones como una manera simple de examinar cantidades masivas de datos, permitiéndoles conectar tendencias generales en altura y peso con los resultados de salud. Muchos investigadores, y me incluyo, consideramos que esta ecuación debería ser más compleja, ya que personas de muy baja estatura o personas muy altas pudieran recibir predicciones incorrectas. Los estudios que han analizado la precisión del índice de masa corporal para predecir el riesgo de salud personal han encontrado que más de la mitad de las personas están mal clasificadas, independientemente de su precisión para grandes poblaciones, ya que el mismo no fue creado inicialmente para ser utilizado como predictor de los beneficios de salud para las personas. Sin embargo, es importante entender el IMC porque es el método más utilizado para determinar el sobrepeso y la obesidad en todo el mundo. Debido a las diversas limitaciones de las técnicas de composición corporal mencionadas anteriormente, incluidos el costo, la disponibilidad y la falta de consistencia, el IMC se usa casi exclusivamente en lugar de la prueba de composición corporal para determinar los riesgos para la salud y las tasas de mortalidad asociadas con el exceso de peso corporal. Siempre que se tengan en cuenta sus limitaciones, el índice de masa corporal puede aumentar nuestro conocimiento general de la relación entre el tamaño del cuerpo y el riesgo de enfermedad, especialmente cuando se usa junto a la circunferencia de la cintura. La evidencia científica sugiere que el riesgo de enfermedad empieza a incrementarse cuando el índice de masa corporal de una persona es superior a 25, mientras que un índice de entre 18 y 25 es considerado normal. El menor riesgo de enfermedad crónica se encuentra entre 22 y 25. Las personas se clasifican con sobrepeso cuando su índice se encuentra entre 25 y 30. Una persona con índice de masa corporal superior a 30 es considerada obesa, mientras que menos de 18.5 se considera deficiente de peso. Si se comparan las personas que tienen un índice de masa corporal de entre 22 o menor a 25, las personas que se encuentran entre 25 y 30 exhiben un riesgo de mortalidad mayor al 25%. Para las personas que mantienen un índice de masa corporal superior a 30 y que se consideran en estado de obesidad, el riesgo de mortalidad es de entre el 50 y 100%. La tabla que encontrarás en los anexos a este tema provee información relevante acerca de las categorías de riesgo existentes cuando se utiliza el índice de masa corporal como criterio para identificar personas de bajo riesgo. Como dato curioso, más de la tercera parte de la población adulta en los Estados Unidos registran índices de masa corporal superiores a 30, por lo que según estos datos, la prevalencia de la obesidad es notable.